¿Qué significa traer tu marca? Porque sos chaqueño, pero estás diseñando ya a nivel internacional, si se quiere. Sí, es un sueño. Esta manzana es donde viví muchos años, donde fui al colegio, donde laburó mi viejo. Y la cuadra que queda acá es como la que quedaba para poner una tienda. Así que la verdad que nosotros tenemos tiendas por Buenos Aires y en otros lugares, pero el epicentro de donde se formó este proyecto es acá en Resistencia. Así que la verdad que es un lindo sueño. Tu corazoncito estaba acá, digamos, así que decidiste apostar ahí. Tal cual, familia, amigos, compañeros de colegio, venir acá y cruzarse a amigos o los chicos con los que él jugaba al fútbol con mis zapatos. Es como una cosa divina, es algo que va al corazón y uno labura para eso. Decía yo que estás diseñando casi a nivel internacional porque todo el plantel de la selección argentina está utilizando tus calzados y también el presidente Mauricio Macri. Sí, ahora hace dos, una semana entregamos los zapatos que va a usar todo el cuerpo técnico y los 23 jugadores que van a Rusia. Así que fue otra misión que se pudo materializar. Así que la verdad que súper contentos, una exposición buenísima. Y que pibes, emprendedores, que en algún momento hicieron un sacrificio para hoy estar en las puertas de un sueño, usen el POSCO, es un logro. Para mí se trata de emprender. POSCO representa un culto a la vida, una forma de pensar, una ideología, una forma de hacer las cosas. Y nosotros lo que buscamos es en un producto tratar de transmitir eso. Y es el paso de todos los días y es para las personas que tienen ese sueño y ese deseo. Es algo que se construye todos los días, todo el tiempo. Uno labura para avanzar, para seguir adelante. Es un pasito más y uno sigue trabajando y sigue construyendo. Es parte del proceso de emprender. Es un producto simple, funcional, para todos los días. Para esas personas que se levantan a la mañana y no tienen ganas ni tiempo de estar buscando algo. Este es un básico que resuelve de alta durabilidad, de alta calidad y de alta versatilidad. Que puede ir con un traje para ir a laburar o para salir de noche con amigos.